Después de compartir un partido de fútbol con los estudiantes del colegio Atahualpa, el ministro de educación Augusto Espinosa anunció la remodelación y construcción de la nueva unidad educativa del milenio Atahualpa, que acogerá cerca de 2.000 estudiantes, número de oferta académica que tiene este colegio en sus tres jornadas. Aquí vamos a hacer dos unidades, una la antigua, la tradicional, la emblemática, que va a ser remodelada completamente, y a su vez por la alta demanda que tiene este sector vamos a construir una unidad del milenio en este año. En total en la provincia vamos a construir cuatro nuevas unidades educativas del milenio. A más tardar en abril empezarán los trabajos de remodelación de la actual infraestructura y la construcción de la nueva. Su costo supera los tres millones de dólares. Más una inversión aproximada de un millón y medio de dólares en toda la remodelación del establecimiento. Para los estudiantes y padres de familia, este es un sueño hecho realidad, ya que por años han venido solicitando la remodelación de su institución, que también acoge a estudiantes inclusivos. Ya que el número de estudiantes cada vez incrementa más y podemos darle didácticamente todo lo que ellos necesitan para que su desarrollo sea más sostenible. Y también me siento muy satisfecha de saber que las próximas generaciones van a estar muy bien en la educación. Espero, digamos, que se concrete, ¿no? Es lo más rápido posible. La inversión en este año en infraestructura pretende superar los 500 millones del 2013. Estaremos bordeando los mil millones de dólares, más una inversión de alrededor de 100 millones de dólares en la formación, educación continua de los maestros. Marixa Castillo, Ecuador TV.